Aquellos ojitos verdes Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ¿sí su monrealiz? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?